Muchas gracias por brindar estos minutos a pensarte. Quería preguntarle en principio sobre la importancia de los materiales. En esta moda sostenible sabemos que tenemos, así como el plástico, digamos, islas, no queremos que también pase lo mismo con la ropa. Entonces por eso nos importa mucho que nos explique un poco el tema de los materiales. En la moda sostenible es interesante porque ahora el consumidor tiene mucho poder. Y la manera más fácil de entender cuál es el material que tiene tu prenda es francamente buscando en la etiqueta. Hay una obligación legal de poner los materiales y los utilizan por porcentaje. El porcentaje del 100% es una prenda 100% reciclable. Es decir, si te compras una t-shirt 100% de algodón, esa t-shirt cuando tú la dejes usar y si tú la vas a reciclar y si la t-shirt se maltrata, finalmente se manda un proceso para reciclar. Ese t-shirt al 100% se puede volver a usar. En cambio, si tiene 20%, 50% o hasta 2% de poliéster, ya no. Entonces busca prendas que sean hechas con materiales que sean reciclables, que sean fibras naturales como el algodón, el rami, el vino y definitivamente la lana. Este tipo de algodones de pelo, de animal, como ustedes tienen alpaca. Todos estos son palancamente reciclables. Un consejo para los jóvenes diseñadores que a veces pueden sentir frustrados frente a la moda que no es sostenible, que de repente pueden tener maravillosos diseños y de repente sienten que no tienen la oportunidad o que efectivamente la gran industria de repente los deja a un lado. Pues los diseñadores deberían de pensar en que la unión hace la fuerza. Yo siempre he pensado que gran trabajo es fantástico, el gran trabajo unido es todavía mejor. Hace poco entrevisté a un diseñador español que me contaba que el auge de la moda española se dio a partir de cuatro diseñadores que en lugar de competir decidieron ayudarse. Y eso es grande para ustedes. Cuenten sus historias, únanse por gremios y hagan proyectos fantásticos, no solamente de diseño de moda, que es muy importante, sino también para ayudar y para comunicar. Cuando ustedes ayudan a una comunidad, esa comunidad puede salir a hablar con ustedes para redes sociales, en cartas, para empresas, para el gobierno que necesitan pedir ayuda. En fin, este trabajo se puede realmente multiplicar si ustedes lo hacen como una estrategia para que nosotros nos interese. Y la pregunta final sobre el tema de la moda como herramienta para empoderar a la mujer. Usted creo que también mañana va a hablar sobre ese tema. De repente nos puede adelantar un poco. ¿Y dónde está la esencia de eso? Con todo gusto. Mira, la moda, la moda realmente la tenemos todos en un clóset. Pero mientras la veamos como ropa colgada, de nada te va a hacer bien. En tu clóset lo que tienes son herramientas sociales y laborales, sin duda. Porque como te ven, te tratan. Y finalmente, si tú te sientes que te ves bien, proyectas eso y eso te crea poder. Yo tengo tres libros al respecto. Uno se llama El poder de la ropa. Otro se llama El poder de tu belleza. Y tengo el último que se llama Imagen, actitud y poder. En todos ellos hablo del poder que integra el vestirte bien. Porque tu imagen es importantísima. En dos segundos está la gente, se lee. Sin que tú digas una sola palabra, sabe lo que tú estás diciendo de ti a través de cómo vienes de ti. Y no solamente eso, esa imagen se recrea y te puede servir para alcanzar tus metas o para alcanzar en tus metas. Y es muy importante que tú realmente hagas un esfuerzo para decir lo que realmente quieres. Y decirte para el puesto, no el que tienes o el que tienes. Y en este caso, aquellos que miran como banalidad de repente la moda, es porque desconocen todo lo que ahora, sobre todo con la moda sustentable, se mueve, las historias, todo lo que hay detrás. Y también, como usted acaba de decir, lograr objetivos. Es decir, no significa que alguien que sea de modo urbana va a tener que ponerse, digamos, muy producida para ser otra persona. Si no ser ella misma, pero con un outfit de acuerdo a su día a día. Sí, hay que ser coherente, fíjate. Si tú quieres parecer un médico, pues hay que decirse como médico. Si tú quieres parecer una artista, si quieres parecer una diseñadora, si quieres parecer una editora de moda, tienes que decirte como tal, porque la coherencia entre lo que ves y lo que tú quieres decir de ti misma es muy importante. Y después de todo, siempre hemos sentido, sí o no, que tú tienes una dotación de emocionalidad a través de tus papás. Tengo mi amigo Antonio González de Cosío, siempre dice, cuando yo me siento mal, me he visto bien. Porque muchas veces el decirte bien hace que tu autoestima suba, que tu poder suba, que tú te sientas mucho mejor en el mundo. Bueno, muchas gracias por estos minutos y muy bienvenida a Perú. Muchas gracias.